Partiendo de una caja de puntas de taladros que me pareció ideal por el cierre y lo bastante rubrizada que está, fabricaremos una mini cyberdeck, más chica que un smartphone. Para los que no sepan lo que es una cyberdeck, este término viene de la novela Neuromancer de William Gibson, publicada en 1984, siendo la cyberdeck básicamente como un ordenador portátil, diseñado para hacker y operaciones débiles, y así poder dominar el cyberspace. Para este proyecto utilizaremos este teclado inalámbrico, que es perfecto porque viene con el touchpad y todas las teclas necesarias. Lo abriremos, cortaremos la placa si es necesario para adaptarla al cuadro de case donde instalaremos todo el sistema. También utilizaremos este mini PC de la familia Orange Pi, que sería como la marca low cost de Raspberry Pi. Su tamaño es comparable al de un CPU de PC de sobremesa. Cuenta con 4 GB de RAM, procesador Darwin H618 de 4 núcleos, Cortex A53 que le da muy buen rendimiento para tareas generales de computación. Tiene almacenamiento microSD y compatibilidad con varias distribuciones de línea. Estos son los elementos principales que utilizaremos, el resto de elementos se irán viendo durante el vídeo, junto a la perfecta caja que he elegido para este proyecto. Pasamos a desarmar el mando, pero no sé el case que voy a utilizar, pero ya se sabe, spoiler desde el principio. Me veo la obligación de aplicar por qué hay céntimos dentro del mando, pero como vaya a estar con la tontería de los céntimos, atento, en vez de lo que se está dando en el vídeo, pues los céntimos para que coja eso el mando. Tenemos que cortar por esos puntos para que encaje perfectamente. Este proyecto tengo pensado alimentarlo con celda 1850, vamos a mirar que encaje bien y que quepa el teclado. Perfecto, pasamos a recortar la placa del teclado para adaptarla a la caja. El switch y el puerto microUSB se retirarán, el switch se puenteará para que esté encendido en todo momento y el microUSB no hará falta porque estará alimentado con la Orange Pit. Muy ASMR. Le estoy soltando un puerto para hacer la conexión a través de cable PON, lo he utilizado en Arduino, que sea lo más modulable posible que yo pueda retirar el teclado, sea lo más open hardware. Verificamos de que funciona correctamente. Aquí tenía la opción de atornillar la placa a la superficie, poniendo un tornillo separado dentro de la caja y como una tarima soportada a la placa base o pegarla directamente, que tampoco era plan, así que decidí cortar justamente los filitos y crear como una especie de encaje que no supere ese límite. Y queda soportado en lo alto de manera resistente y sin que sobrepase la tapa. No se me ocurrió ninguna manera de hacer una carátula de manera que queden los filitos de cada botón bien hecho sin que parezca una chapuza, así que cortaré parte de la carátula de este teclado y la añadiré. Pero ahora que estoy editando se me ocurrió haberla hecho en 3D, de una manera muy fácil, en un plano 2D a través de un escáner, eliminar el fondo y pasar a negativo la estructura a través de Photoshop, luego obstruir la estructura e imprimirla. Pero bueno, todas estas ideas ya vendrán en proyectos futuros si es que lo pedí sobre esta Cyberdeck. ¿Qué estamos haciendo aquí? Intentando desoldar algunos puertos para optimizar tamaño. Y fue una tarea, bueno, no se llegó a efectuar por medio de la buena práctica. Tenemos un problema y es que el cable HDMI tradicional no nos sirve en este proyecto, ya que solamente el cable HDMI ocuparía la totalidad de la caja. ¿Qué podemos hacer? No, no estoy con las gafas habituales, las blue blockers, estas son gafas láser. Considero que son estéticas, pero preferentemente por las que las llevo puestas por sus propiedades de biohackers. No nos desviemos del tema. Curioso en comentarios. La solución era simple, era utilizar estos cables flex, que desconocía su existencia. En este punto sí teníamos un problema. Bueno, dos. Bueno, uno, el primero se acaba de solucionar, abriéndolo, que era el del espacio y el poder acceder a los pines. Pero el problema que tenemos ahora es que con la pantalla abierta expandía, no nos llega. Se me ocurrió cortar ahí. En la PCB por lo visto no había zonas vitales o buses en los que pudiesen joder el proyecto, la pantalla. Otro problema es que al pegar el corte me lleva uno de los buses de audio, pero eso por el momento da igual. No tengo pensado yo cuando ya utilice alguna speaker que lo conecte directamente en el jack auxiliar. Pondré este tema a todo volumen. Pocas, retiran el puerto USB por fuerza bruta. Espero no tener que recurrir otra vez a las no tan buenas prácticas como el de RJ45, pero es que era imposible. Vale, sí, os confirmo, desde ya hemos tenido que recurrir otra vez a las malas prácticas con el putter para sacar el USB. Por el camino no me llevo unos cuantos condensadores. Vale, vale, va cogiendo pinta el proyecto. Yo creo que se vería así. Me gusta cómo se ve. Toca poner el puerto USB y el puerto de carga. Yo creo que aquí están bien situados. Vale, todo ok, todo joyas. Hemos puesto un recubrimiento epóxico para que no se suelden los cables. Sigamos. Bien, me tenéis que dar un aplauso porque tras soldar el USB tengo que desoldarlo ahora para meterlo porque lo he soldado antes de meterlo. Por ahí tengo unas baterías recicladas de laptop con una buena capacidad. 4500 miliamperios. Le queda perfecto. Creo que puedo meter hasta las dos. Dos baterías en paralelo. 4500 miliamperios. Cada una. Cada una. Esta celda 18650 normalmente ronda los 2000 miliamperios. 1800, 2200. Aquí tenemos dos celda en paralelo. Cada una de 4500 miliamperios. Sumando las dos capacidades nos da 9000 miliamperios. Ahora vamos a ver cómo adaptamos la pantalla, la Raspberry Pi, para que todo cierre e incluso meterle un ventilador Garmin. Voy a soldar unos pines a la batería mientras pienso dónde sitúo todo. Yo tres tomo la batería y se le ha añadido posis para solidificar esta zona. Tendré que ponerle una única batería de 4500 miliamperios ya que con la dos no cabe. Aquí le ponemos un tornillo para fijar la tapa superior cuando abrimos el PC y que no se nos vaya hacia atrás. Pegamos la batería con cinta de doble cara. Ahora toca ponerle el módulo controlador de carga y descarga de la batería. Por aquí entra la alimentación. Va la controladora de batería. Aquí se conecta la batería. B-B+, carga la batería. Y por aquí tenemos la salida de tensión que va a la placa y a la pantalla. Lo conectamos. Ahí tenemos el indicador de cuánta batería tiene. La Raspberry Pi se está encendiendo. Cometí un accidente. Rompí uno de los flex. Que es la de alimentación de la luz de la pantalla. Solucionado. He cerrado los flex y he pasado a reforzar la pantalla para evitar estos problemas futuros. La he reforzado con un palo de helado que me acabo de comer. Claramente la he deshidratado. El palo con la pistola de calo antes de situarlo con pegamento epóxico tras la pantalla. Aquí estamos fijando la placa Orange Pi a la caja con tornillos junto a su disipador. Esto ya va cogiendo pinta. Y pensando en cómo rellenar los huecos estos, se me ocurrió utilizar una chapa de aluminio que se utilizan en las picas debajo por temas de humedad. Recortar y pegar con epóxico los marcos de las esquinas. Y ha quedado de esta manera. Con una estética muy retro new. Ahora le añadimos un switch que interrumpa la alimentación de la batería del resto de elementos. Y mientras se secaba el pegamento de los switches, me puse este embellecedor panel de indicador de voltaje con la misma chapa que hice los marcos. Dándole una estética a juego con los marcos del tecno. Tengo listo este embellecedor que marca el voltaje para darle un rollo más estético y también con cierta funcionalidad. Ya que la Orange Pin no marca un estado de batería. También le hice un switch porque tampoco tiene switch. Está encendido y apagado la Orange Pin. Ahora toca hacerle unas pegatinas bien guapas. Os estaréis preguntando otra vez. ¿Qué son estas gafas? ¿Por qué están emitiendo luces rojas a cierta frecuencia? Bueno, son unas gafas de arrastre neuronal también con propiedades biohack. Como las gafas mencionadas anteriormente. Son de arrastre neuronal. Deberían ir los leds en el centro para que penetre el corte visual y tenga mayor efecto en los dominios neuronales. Y a grosso modo, te arrastras a estados mentales, los conocidos por todos. Delta, Beta, Teta, Alpha... Lo dejo aquí porque no va con el vídeo. Interesaos en comentarios y lo mismo hago más vídeos a estas cosillas. Vamos a por las pegatinas. Me veo venir los tantos interesados por esta impresora de pegatina térmica. No es de tinta. Así que la dejo en la descripción. Link de Alios 3 junto a las demás cosas. Como la placa, pantalla, no sé qué más. La controladora. Y ya está. El resto depende del material que tengáis e improviséis. Importante también decir que los links que os dejo en la descripción. No solamente estéis llevando un descuento, sino que estáis apoyándome con una comisión. Le voy a poner este protector a la pantalla que he separado de su placa. Porque la anterior se me jodió los fleques. He intentado sordarlo y nada. No había manera. Así que tuve que pedir una nueva pantalla que me tardó un mes. Y ahora le pegaremos la placa a esta protectora. Y la placa pega al case. Por si tengo que retirarla otra vez como hice con la anterior que se me rompió. Por retirarla por cualquier cosa. Evita que suceda lo mismo. Relleno un poquito. Es un poquito más grosor. Le he puesto tres cinta doble cara. Un poquito más grosor. 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 Ir a la cocina a hacerme un café calentito Para seguir trabajando con el proyecto Mientras veo The Whale Project Así que nos vemos en la segunda parte ¡Suscríbete al canal!